Hola amigos de Youtube. Hoy veremos algo increíble. Corre vídeo. Por primera vez en la historia un meteorito mató a una persona. Científicos indios confirmaron que una roca azul de pequeño tamaño que cayó del cielo y mató a un hombre en el sur de India. Se trata de un meteorito. La piedra cayó en una universidad de ingeniería durante el fin de semana, destrozó un dispositivo para enfriar agua y arrojó astillas y fragmentos lejos. Un conductor de autobús que estaba cerca murió tras ser golpeado por los restos, dijo la policía. El director del centro, G. Baskar, dijo que escuchó potente golpe seco desde su oficina, donde varias ventanas se rompieron cuando la roca impactó contra el suelo. Funcionarios de Tamil Nadu dijeron que la piedra azulada, que cabe en la palma de la mano, era un meteorito. Científicos del Instituto Indio de Astrofísica examinaban la zona, cerca de la ciudad de Bellore, y realizan análisis químicos para determinar su procedencia. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó suscríbete para más vídeos. Hasta pronto.